Eduardo conoció el amor muy joven, pero también el odio y la venganza. Los encontré, eso no sé. Entre la niña Fernanda y tú, hay una gran distancia. Eres rica, tú eres pobre. Quiero hablar contigo sobre tu hijo, Eduardo. Si tú me causas un malentendido con la señora Elizabeth, te juro que tu engendro pagará las consecuencias. Cuando el amor es asfixiado por la venganza, mañana es para siempre. Estreno pronto en las tardes. Canal RCN